hola amigos bienvenidos a este su canal el jardín de po bueno hoy vamos a hacer algo diferente ya vez que en todo era plantas 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 hoy vamos a pintar porque porque hay momentos en los que uno está súper súper estresado necesita relajarse necesita estar y este es el día bueno quería decirles que quería compartirles esto pero no había tiempo bueno no no yo pensé que iba a haber tiempo pero no hubo resulta que hace unos días presente el examen para terminar la carrera me sentía como que como sabrán estudié biotecnología genómica genes dna vacunas para simplificárselo todo lo que tenga que ver con manipular el adn entonces yo me sentía como que pero aún así no dejé de grabarles aunque fueran vídeos cortos y hoy hoy quiero relajarme y vamos a relajarnos juntos pintando no sé qué gente gente si sabe o le encanta pintar ya sean sus macetas lienzos murales por favor háganmelo saber en los comentarios díganme si a ustedes también les gusta o les gustaría pintar es que es algo yo empecé hace un año y medio tengo mucho pintando pero yo ya sabía dibujar me encanta dibujar pero esto es otro nivel o sea mezclar los colores hacer de un lienzo en blanco algo vacío de algo hacer que esté lleno de algo que no tiene nada de expresión no te produce ninguna sensación ninguna emoción logras que te de sentimientos que te produzca emociones de sólo verlo entonces por eso me encanta pintar sin más empecemos espero que les guste vamos a prepararnos una tacita de café un té vamos a relajarnos y pues disfruten el vídeo nos vemos y un saludito a todos los nuevos suscriptores qué bueno que estén aquí disfruten su casita esta es su casita aquí están para lo que se les ofrezca lo que quieran comenten y yo yo con gusto si puedo si está en mis manos poder hacerlo lo haré con mucho gusto nos vemos empezamos y y Gracias por ver el video. 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 Yo la empecé, me puse, si ven la ropa es diferente, pero porque esa blusa ya estaba manchadita de pintura. Entonces, si se vuelve a manchar, pues no me voy a sentir mal. Ya estoy pensando de mejor comprarme un mantelito especial para pintar. Eso estaría muy padre. Ya tengo mis herramientas, ya solo faltaría comprarme eso. Tal vez muy pronto haga de un óleo, estaría padre intentar hacer con óleo. Oh, nunca lo he trabajado, pero me encantaría. A lo mejor la textura del óleo debe ser diferente al acrílico y también el acabado, pero manipular no creo que sea tan diferente del acrílico. Y les quería decir que esta obra, que me encantó, la voy a rifar, así que estén pendientes para la dinámica. Nos vemos muy pronto, espero les haya gustado el video. Nos vemos para la siguiente. Chao. Un besito. Hasta ya.